Vaya, entonces, el juego se llama El que se enoja, pierde Y prácticamente nos vamos a sacar, pues, las chivas al sol, ¿verdad? Secretos oscuros, por decirlo así Con la intención de hacer enojar, pues, a nuestro contrario Y antes de cada oración diremos ¿Qué se siente qué? ¿Entendieron? Vaya Va, entonces, Botato, vos vas a ir contra mí Y usted, mamá, contra mi papá Y los ganadores de cada duelo se van a enfrentar en la final ¿Ok? Empecemos, pues Botato, ¿ya estás listo, maje? Simón, ahí voy Francia contra Marruecos Va, Botato, empezá vos, pero empezá diciendo cosas suaves Y conforme, digamos, pues, más cosas Vamos subiendo el nivel de lo fuerte, ¿me entiendes? Va, chivo A ver ¿Qué se siente que tu ex te haya dejado O te haya cambiado Por tu mejor amigo? Porque dijo que tu mejor amigo Sí tenía pisto Y que vos Eras muy pobre Y arrastrado Y que no tenías en qué caerte muerto Pero, Botato, yo te dije que empezáramos suave Y vos, a la primera, de un solo, me la dejaste ir, no No, hombre No aguantas nada vos Si eso es suave Va, va, chivo Voy yo entonces ¿Qué se siente que... ¿Qué voy yo? Te dije, es un turno cada uno ¿Ve? ¿Ya se enojó? No, 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 no Pero eso no cuenta No, no, no Ya te enojaste Fuera, fuera Pe, pe, pe Sí, hijo Vos dijiste que el que se enojaba Perdía Sea buen perdedor Ah, está bueno, pues Vaya, mamá Le toca a usted con mi papá Y el que gane de ustedes dos Se va a enfrentar a mí Argentina contra Croacia Vaya, Chepe Empezá vos No, 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 no Amor Dale vos Los domos Primero Va, está bueno, pues A ver Ah, sí, sí Chepe ¿Qué se siente Que... Messi Sea mejor que Cristiano Ronaldo? Ah, no, hombre Es que vos Solo eso me sacás ¿Ves? ¿Y ya te enojaste, pues? No, no, no Es que vos solo Lo mismo siempre Lo mismo me decís Que Messi es mejor que Cristiano Messi es mejor que Cristiano Y no Vos no vas a estar hablando De mi bicho Ay, Chepe Pero no te enojes Por la verdad La verdad Dice A ver Decime ¿En qué es mejor Messi? Pues a ver Messi Tiene un mundial Ah ¿Y eso? ¿Eso qué? Ah Ah Cristiano Ronaldo Tiene A ver Ah Tiene Tiene Camellos Ajá Tiene camellos De mascota Y Messi no tiene Ah Está bueno Ay, quédate con tu Cristiano Y sus camellos Andate pues Que ya perdiste Está bueno pues La gran final Voy a echar unas tortillas Pero A ver Potato Ya estás listo Sí Va Dale pues ¿Qué? ¿Qué? ¿Se siente Que 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 A mi papá No le gusta La comida Que usted hace Ah Con que sí Mentira vieja Mentira Eso es mentira Yo nunca he dicho eso Bueno ¿Qué se siente Que Yo quiera Más a tu hermano Que a vos No No Eso es mentira mamá O O es en serio ¿Quién sabe? A ver Ah sí ¿Qué se siente Que El luchador Haya dejado Dos materias En la escuela ¿El qué? ¿Cómo el luchador? No, no mamá Eso es mentira Eso se lo está diciendo Para Para enojarla No le haga caso Aló Profe Sí mire ¿Qué puedo hacer Para recuperar Las materias? Ah Ya vas a ver Oíste ¿Qué se siente Potato Que A tu hermano Le vamos a comprar Un celular nuevo Y a vos no 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 mamá Eso Eso no se vale En serio mamá No A ver A ver Ah sí, sí ¿Qué se siente Mamá Que Mi papá Habla Todos los días Con la vecina Allá afuera Y yo Lo cubro Para que usted No se dé cuenta Ah Con que sí No viaja Eso Eso es mentira Pues ¿Qué se siente? Un tortillazo A vos Por traicionero Y a vos Por metido Y por cubrirlo Ve Ve Y a mí ¿Por qué? Ah Es que Me sobraba Una tortilla No mamá Así no se vale No Me levantes La voz Está bueno Y ya te enojaste Así que perdiste Andate pa' tu cuarto Ya voy a llegar yo No, no, pero Que te vayas Para el cuarto Está bueno Eh Yo gané Ah, pero Pero yo no me quiero quedar así Yo quiero la revancha No sé qué dicen ustedes Mmm Está bueno Me parece bien No 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 No